Son 93 años que llevan las fuentes de agua de la ciudad recibiendo contaminación. Barranca Bermeja, siendo un municipio rodeado de ciénagas, hoy requiere un tratamiento especial para su recuperación. Es la obra más importante de la ciudad en sus primeros 100 años. Estamos hablando que llevamos 93 años contaminando nuestras fuentes de aguas. La ciudad es un cuerpo lacustre rodeado de ciénagas, pero lastimosamente todas están contaminadas. Este plan de saneamiento hídrico le apunta precisamente a eso, a recuperar esas fuentes de agua. La ciénaga Miramar que se encuentra en el corazón de la ciudad. Nuestra única fuente de agua, la ciénaga San Silvestre, que con el crecimiento acelerado de la población y desordenado, ha venido siendo invadido en sus orillas. Aguas de Barranca Bermeja, en su responsabilidad social y empresarial, adelanta el trabajo en la eliminación de estos 133 puntos de vertimiento de aguas residuales y busca su canalización hacia la más actualizada planta de tratamiento, que tendrá su ubicación hacia el sector en la Comuna 3, en el barrio San Silvestre, la cual descontaminaría en un 70% de las aguas vertidas que llegan a los diferentes cuerpos de agua en la ciudad. El PSL es un laboratorio de la ciudad de Bucaramanga, está acreditado, fue escogido para hacer la caracterización de los 133 puntos de vertimiento, las 14 milipetares y los 7 cuerpos receptores que tiene el proyecto del PSMB para el pago de la tasa retributiva en el área metropolitana de Barranca Bermeja. Cinco fases contempla la ejecución del plan de saneamiento y vertimientos hídricos para el municipio. Una fase 1 que corresponde a la construcción del colector ferrocarril, el cual se encuentra ejecutado del 100%, obra que fue terminada en el año 2012, con una inversión de 37 mil 600 millones de pesos, este colector es el que va a conducir las aguas residuales hacia la futura planta de tratamiento San Silvestre. Una fase 2 que corresponde al diseño, construcción y operación de la planta de tratamiento San Silvestre, ya tiene cierre financiero por 123 mil 500 millones de pesos, que incluye la interventoría y el emisario final. Una fase 3 que corresponde al tema de los colectores, la construcción de los colectores, dentro de ellos ya tenemos construidos el colector suroriental con una inversión de 8 mil 500 millones de pesos. El Departamento Nacional de Planeación aprobó recursos por 22 mil millones de pesos para llevar a cabo la construcción del colector de la Comuna 4 para el tratamiento de las aguas negras que recaen en la Ciénaga, Juan Esteban. Tenemos también los colectores de la Comuna 4, que están radicados ante el Gobierno Nacional para acceder a 20 mil millones, aprobados ya a través del contrato Plan Santander. Estos colectores son la Península, Bellavista, Buenavista, Limonar, Cincuentenario 1 y...